Este sábado arrancará la aventura de Alebrijes en su segundo año futbolístico dentro del circuito de plata de fútbol mexicano recibiendo en el estadio Benito Juárez a los freseros de Irapuato. De cara al torneo de liga de ascenso, el timonel de Alebrijes de Oaxaca, Ricardo Rayas, mencionó que después de la pretemporada que tuvieron, vea un equipo fuerte y con ganas de obtener el campeonato. Es obvio que no fue la mejor en resultados, pero al final nosotros estamos muy claros que los partidos que tenemos que ganar es a partir del próximo fin de semana. Tenemos un equipo con incorporaciones y todos poco a poco tienen que ir entendiendo la forma en la que el equipo va a jugar. Señaló que tuvieron bajas muy importantes, pero eso ya es cosa del pasado. Ahora tienen que ganar los partidos tanto de la liga como los de la copa. Quiero recalcar que los jugadores que no siguieron con nosotros es porque los clubes a los que ellos pertenecen ya no nos los prestaron. No es porque nosotros no los hayamos querido, nosotros queríamos que se quedaran todos, pero porque hubo interés de sus clubes. Irapuato es un nuevo club y proviene de Ballenas de Galeana que cambia de sede. Por cierto, y aunque este año futbolístico no habrá descenso, los resultados se estarán contabilizando para el descenso del 2016 y el Irapuato estará en los últimos lugares, así que el equipo de casa tendrá un difícil encuentro. Con imágenes de Víctor Vázquez, informó para MVM Deportes, Alan Pacheco.